Hola que tal, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este es su canal Si, si, ya sabía que tenía un chingo en a subir videos wey Pero eso es lo de menos, ya estamos aquí grabando un nuevo video para todos ustedes Para que mis seguidores no se decepcionen de mi El día de hoy les vamos a hablar de... Las cosas que más odio de la navidad Y seguramente más de uno de ustedes se va a sentir identificado con algunos de los puntos que vamos a tratar el día de hoy ¿Qué les parece si dejamos el bla 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 a un lado y comenzamos? Los intercambios de regalo O el famoso amigo secreto Cuando somos niños se puede entender que te regalan cualquier mierda en la escuela A menos yo de niño chingaba tanto a mis papás para que me compraran un regalito decente para llevar al pinche amigo secreto de la escuela Y el día esperado llegaba Como tú habías puesto tanto empeño en ese pinche regalito Pero lo mínimo que te esperabas era algo igual o mejor Pero no ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que! ¡Es que en la escuela me pidieron de intercambio a un regalo! ¡Eh! ¡Me lo puedes comprar! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Amá! Ahorita que llegue tu papá le preguntaron mijito porque ya estamos bien gastados Y ya compramos otra serie de foquitos Mandé restaurar el niño Dios que me salió carísimo Me cobró la pinche vieja 35 pesos Nomás por dos dedos que sí le mocharon Son muchos gastos mijito ¡Ay mamá! ¡Es que yo ya dije que sí podía mamá! Todos en el salón entraron ¡Ándale mamá! ¡Dígate sí! ¡Por favor! ¡Ándale! 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 ¡Está bueno huerco chingado! ¡Mañana vamos a la horrela! ¡Hombre! ¡Ya nos está chingando! ¡Mamá! ¡Podemos comprar este! ¡Mamá! ¡Está bien chido mamá! ¿Cuánto cuesta mijito? ¡Estás bien pendejo! ¡No hombre! ¡No! ¡Búscate algo más baratito! ¡Ay mamá! ¡Ándale este! ¡Por favor mamá! ¡Nunca le pido nada mamá! ¡Por favor mamá! ¡Por favor! ¡Ándale! 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 ¡Está bueno huerco cabrón! ¡Pero no vas a cenar en dos noches! ¡Cuenta 70 pesos! Este pepito Yo quería decirte que yo soy tu amigo secreto Y te compré este ¡Está bien padre! ¿Te gustó? ¡Órale! ¡Sí! ¡Está bien chido! ¡Oye qué padre! ¡Muchas gracias! Yo la verdad es que yo también Tengo que decirte que tú eres mi amigo secreto Saliendo a viajar Conforme va pasando el tiempo Vas teniendo experiencias muy malas Con los pinches intercambios de regalo Otra de las cosas que más detesto de la Navidad son los festivales navideños de los hijos Digo, y no me lo tomen a mal Pero si ustedes son los papás Pues qué padre, ¿no? Pero yo qué necesidad tengo de ir a aplastarme dos horas O tres Tres solamente para ver cinco minutos a tu hijo Pero compadre La niña La quinceava niña de la derecha a la izquierda de atrás es mi niña, güey Está con madre, ¿verdad, güey? Qué bueno que veniste, compadre Gracias por acompañarme, güey El camino que ayer me venden Los pastores que a la nieve cubreó Los pastores y... ¡Opa! ¡Opa! Los pastores y Dios que a la embaraz un rey ¡Rum, pa, pum, pum! ¡Rum, pa, pum! ¡Pues mi abuelita! Todos los pinches asientos del auditorio lleno de diamantina y brillitos y la chingada Tonto que hasta cuando me voy a limpiar salen brillitos Algo que a las señoras de la casa lo ven hasta como fiesta Y bien bonito y todo Es el pinche recalentado que te tienes que estar tragando Durante dos semanas Hoy toca huevo con pavo Pavo con huevo Tamales de pavo Pavo de tamales Caldo de pavo Pavo de caldo Torta de pavo Pavo de torta Chilaquiles con pavo Pavo con chilaquiles Pozole de pavo Pavo de pozole Lonche de pavo Pavo de lonche Cortadillo de pavo Pavo de cortadillo Agua de pavo Pavo de agua Pavo, 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 pavo Los chocolates, y eso no me lo vas a negar, güey. La pinche cajita de chocolates que venden en las farmacias rellenas de cereza y crema de cereza, güey. ¿Qué, güey? No lo hagas, güey. ¿Y cuándo éramos niños? El pendejo de Santa Claus siempre te llevaba tus regalos, pero siempre se le olvidaban las pilas. Además, ya tienes al pobre papá, los chamaquitos despiertos desde las 6 de la mañana, ching y ching y llore, llore, porque no tienen pilas los juguetes. Y el pobre papá, embarado de tanta tragazón, crudo, jodido, desvelado, salen chanclas a comprar las pinches pilas que a Santa Claus se le pincho olvidó. Y ahora que estamos en época moderna, ¿qué me dices? Nadie se toma la molestia para hablarte por teléfono y decirte una feliz Navidad. Todo lo hacen por Facebook, por Twitter. Y aparte, en el Facebook publican una foto de un pinche pinito con un pinche monito de nieve y etiquetan 85 gentes. Y cada comentario que hacen te llega una pinche notificación. Neta, molaban, güey. Es en serio. Y estas y mil cosas más son por las que yo detesto a la Navidad. Pero la neta me la paso bien. Es una época donde los sentimientos se abran a flor de piel, donde convives más con la familia, y donde los 31 días que dura diciembre es fiesta segura y los compromisos no te faltan. Pero bueno, no soy tan grinch. Solamente me molestan algunas situaciones de las que he vivido en épocas marideñas. Independientemente de todo, este video es para agradecerles a todos ustedes porque ya somos casi 300 suscriptores en YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a mis amigos de Facebook. Gracias a los seguidores de Twitter. Y estén pendientes porque entrando el año vienen puros retos. Puros retos. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi compadre y camarada Chris Vlogs. Que el otro día recomendó mi canal. Yo también recomiendo su canal. La neta está muy chido. No se pierdan. Voy a poner el link aquí abajo. La broma telefónica que le hizo este cabrón a los de Domino's Pizza. Está genial. Está pendiente un reto con Chris Vlogs. Me taggeó en un video. Para hacer un reto lo voy a hacer. Pero ustedes también cabroncitos. Estén pendientes porque los voy a taggear y ya tengo yo el reto. Así es que estén pendientes. Díganme qué retos quieren. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias y feliz Navidad. ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Qué pedo? Bye.